Bueno, la verdad que primero gracias a ustedes por la nota. Sí, la verdad que fue una carrera durísima toda la vuelta, toda la semana. Veníamos con buenas sensaciones, buenas expectativas. Traíamos un buen equipo, humilde, de abajo, pero nosotros estábamos confiados. Creo que ninguno de los equipos nos tenían en cuenta. Se pudo lograr que en la primera etapa quedamos yo y otro compañero adelante en la fuga que llegó un minuto de diferencia con el pelotón. Y bueno, desde ahí en más, supimos ir el día a día, etapa tras etapa. Y la verdad que se nos dio. Sabíamos que podía ser un podio en la SU-23 porque venía con buenas sensaciones. Ayer por ahí en la contrarreloj nos dio una contrarreloj que esperaba. Pero bueno, yo creo que es un poco más de falta de experiencia y de conocerse más a uno mismo. Así que bueno, la verdad que más que contento con este primer puesto en SU-23. Bien, recién, justo antes de salir al aire, nos decías que no te lo esperabas este primer puesto. Cuando te enteraste recién, hace un instante, ¿qué se te cruzó por la cabeza? No, la verdad que se te cruzan millones de cosas. Lo primero es todo el esfuerzo que uno hace durante todo el año. No solo uno mismo, sino toda la gente, la familia. Hay mucha gente que siempre aporta su granito de arena. La verdad que en el equipo hay que destacar el esfuerzo que hacen las familias Martínez. Tanto Luis como la señora, que son los, digamos, pongámosle cabecillas del equipo. La verdad que sin ellos el equipo no tendría vida. Tanto ellos como toda la gente que de 9 de julio siempre aporta su granito de arena. Bien, para lo último, te dejamos la cámara para que saludes a tu familia y agradezcas nuevamente. Sí, la verdad que bueno, como te decía recién, a toda la familia Martínez, a Luis y a la señora, a mi familia, a mis viejos, que esto es un deporte muy caro y la verdad que todo cuesta. Así que bueno, ellos, el esfuerzo que hacen es impresionante. Y a Darío Moreno, que fue el mecánico de nosotros durante toda la semana, el esfuerzo que hizo es terrible. Así que bueno, agradecerles a todos ellos y a ustedes por la nota.